Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un tutorial especial y hoy les vamos a hacer el reto del huevo crudo que es realmente asqueroso Con tu culo Y vamos a presentarles hoy con unos compañeros de colegio, de mi colegio y bueno les vamos a presentar, su nombre es Hola mi nombre es Ariel Armijos Y tenemos algunos compañeros más pero no sabemos si se quieren presentar, vamos No, no se quieren Vamos, vamos, vamos Bueno este video es como un bloco del canal Y les vamos a enseñar todo lo que vamos a hacer en este vlog porque no ha hecho muchos tutoriales de estos meses para el canal Yo peor Y bueno vamos a tomar un huevo crudo, pues vamos a inicio Vamos al fin Eso, vamos Pero que se vea Que se vea Es el principal No, pero por qué va a salir con el único Pues espera, bate, bate No lo bates loco, no lo bates Y aquí vamos, vamos a hacer pirapalpula de tijera para ver que se toma la primera mitad Bate, bate, bate Bate, bate, bate No lo bata Ya ve si se da Pue leche, pue leche No, 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 no Pue leche, pue leche Pue leche Poquitito, poquitito No, ya ya bueno, ya Tijera, un, dos, tres Toma Ya ve, lo vamos a hacer Ya me toca a mí primero tomar el La primera así que bueno, vamos 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 ¡Qué asco! Le toca ahora Como el culo del Ema Vamos Ahora le toca Vamos Vamos a tomar un huevo crudo Es saludable pero asqueroso No 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 ¡Qué asco! No me toco la voz ¡Ya! Ya yo ya Ya tomé Aguita, aguita Agua, eso es un huevo Agua Estaba muy feo Ya nos hemos acabado Para ver que no estamos mintiendo Aquí está, se ha quedado un poco de la yema Y bueno, espero que les haya gustado el video Saben, suscríbanse a las redes sociales En Instagram, Twitter, Skype En Facebook Y nos vemos hasta otro próximo tutorial Y nos vemos hasta la próxima Y chao